Cosas que no tienen p***o sentido en Minecraft. Hay cascos como los de hierro, oro y diamante que en el ítem no tienen protección de nariz, pero cuando te los equipas sí la tienen. Llueve por encima de las nubes, pero si te flipas subiendo verás que empieza a nevar y posteriormente verás cosas raras y, bueno, como si la nieve estuviese bugueada. La sombra de los animales es redonda, o sea, ¿qué co***o? Si tiras cualquier cosa en un cactus, esta desaparecerá. Aquí los desarrolladores se fumaron tremendo p***o. Puedes reproducir animales sin importar si son sus propios hijos. Returbio este punto. Mojang le hace bullying a las tartas de calabaza y por eso no las podemos poner en el suelo al igual que las tartas normales. Free tartas de calabaza, amigos. Únete a la resistencia. Herramientas de oro. Nada más que añadir, señoría. No puedes poner agua en el nether, pero sí puedes si está en un caldero. Puedes comentar qué te ha parecido, compartirlo y seguirme para más.